La felicidad Vivamos en paz en medio de los que odian, vivamos libres de rencor, vivamos libres de inquietud en medio de los afligidos, sanos entre los enfermos, vivamos con felicidad en medio de los codiciosos, libres y sin envidia, vivamos felices sin llamar a nada nuestro, cual seres resplandecientes que se nutren de alegrías, los ganadores cosechan odio porque los vencidos sufren, solo quien ha renunciado a la victoria y a la derrota encuentra la felicidad, no hay fuego mayor que la pasión, no hay peor pérdida que el odio, no hay peor dolor que el cuerpo ni mayor felicidad que la paz, no hay peor enfermedad que el odio y el hambre es la peor aflicción, los elementos dispersos y condicionados son la principal fuente de dolor, quien esto sabe alcanza la felicidad, salud, satisfacción, confianza, no hay mejor defensa ni mayor gracia, la liberación es la mayor felicidad, quien conoce la dulzura de la soledad y la calma, está libre de temor y apego, bebe el néctar de la ley, que alegría ver a los elegidos y procurar la compañía de los sabios, lejos de los necios se puede vivir feliz, que placer es tratar con los sabios como si fueran parientes o amigos, pero qué largo es el camino del hombre que viaja en compañía de un necio, es peor que vivir con un enemigo, sigue a los que han despertado, a los buscadores del camino, a los transformados, síguelos, como sigue la luna el camino de las estrellas.